A la edad de 116 años, 3 meses y 5 días, falleció en Valledupar, siriaca Zapata de Molina, la mujer considerada como la más vieja de Colombia y a la que sus familiares cada año le celebraban una fiesta familiar con torta, comida e invitados especiales. Mamá siriaca, como le llamaban sus familiares, falleció el domingo 28 de diciembre en una clínica de Valledupar tras sufrir una afección cardíaca. Su cuerpo fue velado en una funeraria de la ciudad y este lunes trasladado al corregimiento de Los Tupes, su tierra natal, para ser sepultado en el cementerio de la población al lado de su esposo, José de Jesús Molina, quien falleció hace 44 años. Siriaca Zapata de Molina nació en Los Tupes, un corregimiento de San Diego de las Flores, en el norte del Cesar, el 23 de septiembre de 1898. Se casó con José de Jesús Molina, un hombre dedicado al campo, especialmente al ordeño de ganado con quien tuvo 11 hijos. Sus familiares aseguran que la buena alimentación fue la clave para la longevidad de siriaca. Dignar Rosa Márquez Molina, nieta de siriaca, señaló que la clave para vivir tanto tal vez fue la alimentación que siempre tuvo su abuela, publicó el diario El Heraldo en su página de internet. Nunca consumió enlatados ni embutidos. Su comida era criolla, de la que se toma de la naturaleza, sostuvo la mujer al periódico barranquillero. El sepelio de siriaca Zapata de Molina se realizó en horas de la tarde de este lunes en el cementerio de Los Tupes, en San Diego, Cesar.